Buenas tardes en este vídeo explicaré el algoritmo que cree para poder pintar un pixel con la librería OpenGL en C++. Como dije anteriormente antes de empezar este vídeo se necesita primero la librería glute.h de OpenGL para que así cuando nosotros compilemos el programa se cree la ventana y logremos pintar el pixel antes de explicar cualquier función o cualquier menú hay que definir tres cosas las coordenadas para el movimiento del ratón que será que serán denominadas x y y la cual nos permite que cuando nosotros dibujemos el pixel ese dicho pixel sea pintado en la misma posición en la que está el ratón y ese booleano que decidió crear que nos ayudará para definir el estado del ratón con estado del ratón me refiero a los clics que va a ser el ratón dependiendo del clic se hará una función que ya explicaré después explicaré este void que será el algoritmo para el movimiento y estado del ratón aquí se utilizarán dos condicionales el primer condicional nos dice que si oprimimos el clic izquierdo y oprimimos el clic izquierdo y el estado de glut es verdadero aquí se aparece entonces la posición del mouse será exacta donde se pintará el mouse aquí está dicho dicha función y el segundo condicional nos dice que si lo que se oprime es el clic derecho entonces se limpiará la pantalla esto nos nos sirve para que cuando nosotros pintemos varios píxeles y querramos iniciar de nuevo con sólo oprimir el clic derecho se limpiarán todos los píxeles luego sigue la función más importante que es la de pintar el píxel se inicia con el glpgin y esta no se utiliza esta esta función se utiliza para los vértices de x y y y luego se se finaliza la función este display se utiliza para definir las características del píxel pintado el gl color se utilizará para para el color del píxel yo he decidido ponerlo con con el código de color rgb y este código nos dice que el píxel será verde como les mostraré a continuación sin embargo nosotros podemos utilizar cualquier color que querramos si queremos un red entonces aquí ponemos 0 y aquí ponemos 1 con esto será más que suficiente para cambiar el color del píxel sin embargo para mi preferencia he decidido ponerlo en color verde este esta función nos sirve para definir el tamaño del píxel yo he decidido ponerlo 10 me parece un tamaño aceptable y estas dos son para la proyección del píxel en general esta y esta es para cargar la identidad del píxel por así decirlo para que el píxel sea visible y esta nos dice que dependiendo el check que ya fue definido aquí se pintará el píxel o se limpiará la pantalla dependiendo cual clic que usemos y el main que es el más importante es el que nos ayudará a utilizar la pantalla aquí se utilizará para el tamaño de la ventana que si usar este la posición de la ventana y la cantidad de gluts y colores aquí como dije anteriormente utilice código rgb así que utilizaremos gluts rgb una cosa importante recalcar es que se debe seguir en este orden porque si digamos nosotros utilizamos o ponemos esta función aquí existirá un error y digamos cuando se cree la pestaña nos seguirán los patrones que nosotros hemos dicho y el programa no funcionará correctamente así que lo mejor es dejarlo en dicho orden este glue nos sirve para crear la pestaña si nosotros querramos que tenga un nombre entonces simplemente lo ponemos aquí y ya está este jailcreate color es el color del fondo de la pantalla y estas dos funciones nos sirven para definir la función que dependiendo ya sea el ratón o las características características del píxel sean bien colocadas y como ya hemos visto anteriormente el algoritmo funciona de manera correcta y esto es todo por hoy suscríbanse seguiré haciendo videos diarios bye y y y